Bendiciones, vamos a orar para comenzar esta reunión, amén, damos gracias a Dios por un día más que estamos alabando al Señor, amén, queremos saludar a todos los hermanos, amén, y los que nos están viendo también a través del live y escuchándonos a través de Springfield Radio Victoria la 107.5, estamos pasándoles las líneas de oración 413-391-1942, 413-391-1942 y nuestro WhatsApp Torrefuerte 1127978935, vamos a estar orando para comenzar esta reunión en el nombre de Jesucristo Señor Jesús, te damos gracias, aleluya, te damos gracias Señor de la gloria, te tocándonos, estés bendiciendo, aleluya, tócanos con tu poder Señor, estés tocándonos en esta hora, gloria a Dios, estés bendiciendo a todos los hermanos, aleluya, los que están aquí presenciales y los que nos están viendo a través del Febus Live, los que nos están escuchando a través de Springfield Radio Victoria, 107.5 Massachusetts, Aleluya, Chusel, aleluya, Señor, estés tocando con tu poder ahora, bendícenos a todos, te damos gracias Señor, en tu nombre poderoso Señor Jesucristo, amén, y amén, vamos a estar adorando al Señor en esta reunión aleluya, gloria al nombre del Señor aleluya donde mira que te encuentres escuchándonos, abriéndonos levanta tus manos con el destino de cualquier problema el Señor te da la victoria aleluya levanto mis manos aunque no tenga fuerza aleluya levanto mis manos aunque tenga mil problemas levanto mis manos adoramos iglesia cantemos aleluya aunque no tenga fuerza aleluya cuando levanto mis manos gloria al Señor aleluya 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 si Señor loco con tu poder aleluya cantemos todos aleluya todo eso es posible todo eso es posible todo eso es posible todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos gloria a Dios adoremos para contemplar tu hermosura y tranquilidad y decirte que te adoro y decirte que te adoro y decirte que te adoro y decirte que te amo aleluya y decirte que te adoro y decirte que te amo que eres todo para mí aleluya 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 gloria a Dios digámoslo de nuevo delante de tu trono Señor estamos para adorarte aleluya oh derrama tu bendición desciende Espíritu Santo tócanos con tu poder delante de tu trono Señor quiero estar para contemplar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte que te amo aleluya y decirte que te adoro y decirte que te amo aleluya que eres todo para mí aleluya y decirte que te adoro con tu presión con tu presión con tu presión aleluya aleluya con tu presión con tu presión con tu presión gloria a Dios 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 aleluya vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar vamos a reiterar en nuestras líneas de oración con el presión con el presión en nuestro presión en nuestro presión aleluya aleluya comenzamos a lavar y comenzamos a orar y comenzamos a orar para sacarlo del respirador así que vamos a estar orando por este bebé hasta su total recuperación damos gracias porque tenemos un Dios de milagro un Dios de poder y vamos a lavar al Señor aleluya y vamos a lavar a lavar más que suficiente es para yo no puedo poder yo no puedo poder yo no puedo poder no puedo poder yo no puedo poder yo no puedo poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 sabemos que hay libertad, aleluya en la casa del Señor, aleluya gloria a Dios aleluya hoy puedo danzar con libertad porque soy tu hijo porque soy tu hijo gloria hoy puedo danzar con libertad porque soy amado porque soy hermano hoy puedo sentir tu voz hoy puedo sentir tu río que se cae en la agua y todo el corazón hoy puedo sentir tu río que se cae en la agua y todo el corazón y hay libertad en la casa del Dios y hay libertad en la casa del Dios y hay libertad y hay libertad y hay libertad hoy puedo danzar con libertad porque soy tu hijo porque soy tu hijo hoy puedo danzar con libertad porque soy amado hoy soy amado hoy soy amado yo puedo sentir tu voz yo puedo sentir tu río que se cae en la agua y todo el corazón y hay libertad y hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa 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 Que hay libertad, que hay libertad, que hay libertad, que hay libertad. ¡Oh, Señor! ¡Al libertad, que hay libertad! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Damos gracias al Señor! ¡Aleluya! Están mostrando los pedidos de oración, amén. Gloria a Dios y vamos a estar orando en esta reunión por las necesidades Aleluya Vamos a continuar orando por el bebé Siropogio Amén Que se encuentra internado en el Garrahan Aleluya Están mejorando, hoy ya le redujeron el oxígeno Aleluya, lo están preparando para sacar del respirador Vamos a continuar orando por ese bebé Aleluya Para su total restauración También, hermanos, nos están pidiendo oración por Tomás Un bebé prematuro que está muy grave en el Cubador, en el Hospital de Niños Vamos a estar orando por él también Vamos a estar orando por Tomás Aleluya, gloria a Dios Sabemos que para Dios no hay nada, nada, nada imposible Aleluya Gloria al nombre del Señor También vamos a estar orando, aleluya Por las necesidades, vamos a estar orando por el hermano Ricardo Por liberación de drogas y alcohol, aleluya Vamos a estar orando también para que él pueda reparar su auto, aleluya Ya que tuvo un choque violento, vamos a estar orando para su total restauración, aleluya Vamos a estar orando también, aleluya Por todas las personas que están presas del alcohol y de la droga, aleluya Orando para que Dios ponga su mano de sanidad, aleluya Vamos a estar orando por Arturo para que sea liberado de alcohol y drogas También vamos a estar orando, aleluya Por sanidad por nuestro hermano Nicolás Vamos a estar orando por sanidad por nuestra hermana Cándida Sanidad de sus huesos, de sus piernas, aleluya Si hay alguien acá que también necesita sanidad Levantamos la mano, aleluya Que Dios esté sanándonos con todo su poder Porque para Dios no hay nada, nada imposible, aleluya Gloria a Dios Esté poniendo tu mano, Señor, aleluya Gloria a Dios También esté poniendo tu mano, aleluya Por los enfermos del corazón Estés tocando con tu poder, Señor Sanando todo tipo, todo tipo de enfermedad, aleluya Estés tocando con tu poder En el nombre de Jesucristo, Señor Estamos orando ahora por todas las peticiones que han llegado, Señor Estés poniendo tu mano de sanidad Tu mano de sanidad, aleluya Aleluya, también te estamos pidiendo por Ramón Que estés poniendo tu mano de poder Tu mano de sanidad, aleluya Tocando con tu poder Tocando con tu poder ahora, ahora, ahora En tu nombre poderoso, Señor Estés contestando cada necesidad, cada necesidad Estés poniendo tu mano de poder En tu nombre poderoso Porque sabemos que por tus llagas Por tus llagas Somos sanados, Señor, aleluya Aleluya, si tuviésemos fe Como un grano de mostaza Podríamos decirle que el monte Ándate y echa la mar, aleluya Señor, reclamamos la sanidad Porque es promesa tuya Por tus llagas somos curados, Señor Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, derrama la sanidad Sobre todo los que estamos aquí presentes Sobre cada petición que ha llegado Nuestra línea de oración Y por los hermanos que nos están escuchando También a través del Facebook, Señor Like, esté tocando con tu poder Y todos los hermanos que nos están escuchando A través de la radio La 107.5 Streetfield Radio Victoria La radio de la bendición, Señor Estés poniendo tu mano de sanidad Aleluya, si hay enfermos que nos están escuchando Sepa que Dios tiene el poder de sanar Porque hay promesa de Dios, aleluya Que por sus llagas somos nosotros sanados Somos curados, Señor Derrama el espíritu de sanidad Sobre cada uno de nosotros, aleluya Toca con tu poder Oramos, Señor, por todos los que están aquí presentes en la reunión Oramos por los que nos están escuchando A través de Streetfield Radio Victoria Aleluya, aleluya Y oramos también por los que nos están viendo A través del Facebook Live, Señor Aleluya Toca con tu poder Estés sanando, sanando Libertando, sanando Porque para ti, Señor No hay nada imposible Tú eres nuestro Dios Sanador Tú eres nuestro Dios Libertador Aleluya Gloria, gloria, gloria Estés poniendo tu mano Estés poniendo tu mano Estés poniendo tu mano de sanidad Estés poniendo tu mano de sanidad Aleluya Reprendemos toda enfermedad Aleluya Toda enfermedad se va Aleluya Gloria a Dios Porque tú tienes poder, Señor Porque tú tienes poder Aleluya Gloria a Dios Aleluya No hay enfermedad que se resista ante tu poder Estés poniendo tu mano Tu mano, tu mano, tu mano, tu mano Aleluya Gloria, 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 gloria Gloria, gloria Que tu nombre es poderoso, Señor Estés sanando, estés sanando, sanando Toca con tu poder Toca con tu poder Estés libertando de vicio Estés libertando de droga Estés libertando, aleluya De alcohol Toca con tu poder Toca con tu poder Toca con tu poder Toca con tu poder, Señor Aleluya 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 Toca con tu poder Toca con tu poder Estés sanando Estés bendiciendo Toca, toca con tu poder Ahora, 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 ahora Gloria, 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 gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti Estés tocando, estés tocando, estés tocando, estés tocando, Señor Oh, toca con tu poder ahora, 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 ahora Estás tocando, estás tocando, estás tocando, estás tocando, estás tocando Toca con tu poder, Señor, aleluya Toca con tu poder ahora, 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 ahora Gloria, 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 gloria Toca con tu poder, toca con tu poder, aleluya Toca con tu poder ahora, 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 Señor esté tocando, esté tocando, esté tocando gloria, gloria, gloria bendice, bendice, bendice bendice, toca con tu poder Señor, toca con tu poder aleluya, en tu nombre poderoso Señor aleluya, en tu nombre poderoso, amén y amén, gloria a Dios vamos a alabar al Señor con otra adoración, con otra alabanza, con otro corito aleluya, con lo que salga de nuestro corazón, porque Dios merece toda adoración aleluya, gloria a tu nombre Señor, gloria a tu nombre gloria a tu nombre, aleluya gloria a ti, gloria a ti si Señor, tócalos con tu poder ahora gloria a tu nombre, aleluya a tu nombre gloria a tu nombre, aleluya a tu nombre ¡Gloria a Dios! 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 por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Iré al norte de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra y todos los llamados de mi nombre para la gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Sacad el pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oído y congréguesen aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no nos dé de nuevas de esto y que no nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense y oigan y digan es verdad. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Estés tocándonos con tu poder. En tu nombre poderoso, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A los que nos están escuchando, les doy nuestras líneas. 413-391-1942-1127-9789-35. Adelida. Gloria a Dios. Hermanos, cuando Isaías escribió estas palabras, hacia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia. Su ciudad estaba prácticamente destruida y sólo quedó de aquella entrega, desorden y ruina. Porque cada vez que el pueblo de Dios se revelaba, Dios los entregaba a manos del pueblo para ser sometidos. Aleluya. Estaban en una situación difícil porque muchos hombres y mujeres habían muerto. muchas esposas eran violadas. Muchos hijos eran arrancados de sus brazos. tenían todos sus sueños rotos. Fueron eliminados de su vida el futuro. Entraron en un desconsuelo en ese cautiverio. Dios. Y el diablo siempre trata, hermanos, de someternos en cautiverio. Por eso Dios vino, para que tengamos libertad. Para que tengamos libertad, novedad de vida. Para que tengamos nueva vida en él, para que podamos respirar una atmósfera de bendición y no una atmósfera cruel como la que respiraba el pueblo de Dios en ese momento. En medio de esa situación, en medio de esa desesperanza, en medio de que cuando ya no había más para continuar, Dios le dice a su pueblo que no tienen que temer. Usted podrá decir, hoy acá está todo catastrófico y Dios me está diciendo que no tengo que temer. Seguramente muchos no le estaban creyendo al profeta, porque en medio de esta situación trágica, él le estaba diciendo que tenían que creer, que no tenían que temer. ¿Por qué él era más grande que todas las circunstancias? Sabemos, hermanos, que Dios es más grande que toda circunstancia que nos toque vivir. Porque siempre Dios es más grande que todos nuestros enemigos. Que todos los enemigos que puedan atacar, como en aquel momento atacaba el pueblo de Dios, todos los que nos puedan atacar hoy, porque promesa de Dios que ninguna arma forjada va a prosperar contra sus hijos. Por eso, si nosotros tenemos fidelidad a Dios, no tenemos que temer. Si nosotros tenemos fidelidad a Dios, hermanos, vamos a respirar bendición en esta vida y vamos a tener eternidad en la otra vida. Porque sabemos que hay vida eterna en el Señor. Por eso hay cuatro razones en este día que yo les quiero enumerar. Para ser libres, para servir a Dios, para no temer en medio de la prueba, para no tener temor en medio de la lucha. ¿Por qué no debemos temer? Porque el perfecto amor en Dios echa afuera todo temor. ¿De qué vamos a temer? ¿Qué me puede hacer el hombre si tenemos vida eterna? ¿Qué te puede hacer el hombre aquí? Si Dios te guarda. Nada va a pasar en tu vida que Dios no permita. Que no esté fuera de su plan. Porque somos hechura especial de Dios. Fíjense que si tomamos varias versiones bíblicas, en las versiones griegas utiliza la palabra hechura como palabra deformador. Que aparece en el versículo 1, palabra deformador. Donde dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso podemos entender entonces, hermanos, que Dios nos presenta una hermosa actividad hacia nosotros. Nos presenta cómo nos cuida, cómo nos ayuda. Entonces sabemos que Él tiene planes y que sabemos que nosotros somos parte de su plan. Y que nunca va a tener planes de mal, sino de bien para nosotros, sus hijos. Frente a la prueba, confía. Frente a la lucha, confía. Dios siempre va a estar contigo en este mundo y más allá. Porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Él prometió una eternidad. Él prometió una calle de oro, un mar de cristal. Pero también prometió aquí acompañarte. Todos los días hasta el fin de tu vida. Por eso no debemos temer. Siempre Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Tú no estás aquí en este mundo porque es un accidente de la naturaleza. Tú no estás aquí en este mundo porque a alguien se le ocurrió que nacieras. Tú estás aquí en este mundo y aquí en la iglesia y aquí escuchando la palabra de Dios. Porque Él te escogió desde el vientre de tu madre. Porque Él te predestinó desde el vientre de tu madre. Porque ya cuando eras un embrión, Él te habló y tú escuchaste su voz. Ya te prefijó los días de tu habitación aquí en la tierra. Ya prefijó sobre ti tus planes. Porque Dios te ama, ya te eligió. Y si Él te eligió, sabes que tienes vida eterna. Sabes que tienes perdón de pecado. Sabes que tienes la victoria en tu mano. Y Él los eligió para que seamos alabanza y gloria de su nombre. Para que seamos testimonio de Él. Y el enemigo trata de evitar que seas testimonio. Entonces trata de embarrarte nuevamente porque sabes que cuando Él te limpió del barro, tú respiraste vida. Y comenzaste a sabidumbrar que había otra vida después de esta vida. Y a eso a Él le molesta. Por eso tú tienes que estar permanentemente guardando tu salvación. Que es el don de Dios que te dio a ti. ¿Para qué? Para que seamos alabanzas de su gracia. Y para que seamos alabanzas de su nombre. Recuerda que Dios ha prometido estar continuamente a tu lado. Él ha prometido estar continuamente con el pueblo. Él ha prometido estar todos nuestros días hasta el fin. No importa que tan grande sea la situación que te toque vivir. No importa que tan grande sea la prueba que tengas que pasar. Tú recuerda que más grande es nuestro Dios. Y que más grande es la victoria después de la prueba que Él te dará. Porque somos objetos de un amor especial. El amor que tiene Dios por nosotros. Fíjate que no solamente te da esta vida. Sino te da una vida eterna. Una eternidad. Primicia de los que resucitaron. Cuando Dios venga. Hay eternidad. Porque Él te ama. Porque Él ya te predestinó. Él ya te escogió. Y Él ya te tomó. Por eso somos objetos de un amor especial en Dios. Si usted leyó alguna vez el libro de Cantares. Si ustedes son nacidos o lector de la Palabra de Dios. El Cantar de los Cantares capítulo 8 verso 7. Muestra el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y que nosotros tenemos que tener poder por Él. No es un amor de comodidad. No es un amor de que si no me gusta este lado voy a otro. No es un amor de que tengo una iglesia a la vuelta. Bueno, pastor, le agradezco todo lo que usted dice. Pero la otra me queda más cerca. Es un amor que tolera todo. Es un amor que va más allá. Por eso el Señor te dice. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ni lo harán los ríos. Es impresionante la forma que Dios te ama. Y que Dios exige que le amemos. Las muchas aguas son las muchas pruebas. Las muchas dificultades. No pueden apagar el amor que sentimos por Dios. No pueden apagar el amor de la salvación. Porque entonces nunca le conocimos. Ustedes saben que hay muchos que pueden estar en las iglesias. Pero no le conocen. Pueden estar años sin conocerle. Porque hay que abrir el corazón y saber. El amor que Dios te da. Y que nada lo puede apagar. Uno de los pasajes más impresionantes de la inmutabilidad del amor de Dios, hermanos. Lo encontramos en el libro del profeta Oseas. Donde Dios se muestra como inmutable amor que presenta hacia su pueblo. El amor de Dios que no cambia. El amor de Dios que no muta. Aleluya. Las personas te pueden fallar. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el amor de Dios, hermanos, es el que va a permanecer para siempre en tu vida. Y nosotros somos objetos del amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, somos bendecidos por el Señor. Somos seres creados por Él. Bendecidos por Él. Aleluya. Porque Él nos tomó desde el vientre de nuestra madre. Por eso no podemos andar sin rumbo. A veces yo veo muchos creyentes que andan sin rumbo. Y piensan que su vida va a cambiar cambiándose de lugar. Si están deprimidos, bueno, vamos acá, vamos allá. No. Su vida va a cambiar. Tu vida va a modificarse. En cuanto tú abras el corazón. Y cuando tú más le aceptes a Dios. Puedes mudarte cien pueblos hacia adelante, cien pueblos hacia atrás. Puedes mudarte a diez mil iglesias en una semana, visitar y congregarte una distinta cada día. Y estar igual. Porque nosotros somos iglesia porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser bendición para Dios. Pero tenés que abrir tu corazón y ver qué pasa que no hay un cambio. Porque si conoces el amor verdadero, un cambio tiene que haber en tu vida. No podemos ser un pueblo obstinado como era el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, somos bendecidos. Diga donde me está escuchando y digamos aquí en la congregación. Somos bendecidos. Somos bendecidos por tener un Dios que nos ama de esta forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga de la vida eterna. Esta es una razón más. Una razón más para no tener temor. Una razón más para saber de qué forma nos está amando Dios. Por eso recuerda que Dios quitará todo obstáculo que impida que su pueblo alcance lo que él le prometió. Por eso, hermanos, quita todo obstáculo. Deja que Dios lo quite de tu vida para seguir corriendo esta carrera. Puesto a los ojos a Jesús, autor y consumador de nuestra fe hacia la vida eterna. Recordemos como Dios te ama. Recordemos que hay una tierra prometida. Una nueva Jerusalén. Y recordemos que en cada dificultad Dios transforma cada desierto que nos toque pasar. Cada desierto que pase por nuestra vida en oasis de agua de vida. Porque Jesús es nuestra agua de vida. Todo el que va a él jamás volverá a tener más sed. No importa qué tan árido o qué tan seco parezca el desierto. Lo importante es que el Señor lo convertirá en oasis. Y sabemos que Dios tiene un tiempo. Porque todas las cosas tienen un tiempo en Dios. Y va a convertir ese desierto en río de agua de vida. Por eso no hay obstáculo. No hay obstáculo, hermanos, que nos pueda detener por más grande que parezca o que nos toque vivir. Nada puede impedir que nosotros sigamos nuestro camino de salvación hacia la vida eterna. Nada puede impedir que cumplamos el llamado, que cumplamos la meta del llamado de Dios en nuestras vidas. Que cumplamos con lo que fuimos llamados para ser. Nada nos puede detener. Porque entonces así usted puede decir, he peleado la batalla, Señor. Porque ha peleado realmente la batalla. Porque ha cumplido realmente con lo que Dios tiene para su vida. Si no va a tener que decir, he peleado la batalla, me he ido con mi banquito a varios lugares. Y me he ido acá a la vuelta porque no gasto pasaje. He ido donde me queda más cómodo. He arreglado la Biblia a mi gusto para no sentirme mal. Y para poder hacer lo que quiero. Y Dios te dirá apartados de mí. Hacedores de maldad. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechará, eso también cegará. Aleluya. Por eso en este día no importa cuál sea la lucha. Recuerda que tenemos un Dios de poder. Vamos a estar orando. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por esta palabra, por cada hermano. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Estés tendiendo tu mano de poder sobre tu pueblo. Aleluya. Sobre los que están aquí con nosotros. Aleluya. Presenciales. Acompañándonos, Señor. Sobre los que nos están acompañando a través de Springfield Radio Victoria. La 107.5. Los que nos están escuchando a través del Feu Life. Señor, esté bendiciendo que esta palabra que hemos dado. Esté tocando sus vidas. Esté tocando sus vidas en tu nombre poderoso, Señor. Aleluya. Que podamos entender que estamos hechas a hechura tuya, Señor. Aleluya. Que podamos entender que tú nos acompañas todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y que por más que pasemos pruebas profundas. Aleluya. Sabemos que tú nunca nos vas a soltar la mano. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres, Señor. Que esa es nuestra porción en la tierra de los vivientes. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Señor. Esté tocando con tu poder. Extiende tu mano de poder, Señor. Oh, toca a tu pueblo, toca a tu pueblo, toca a tu pueblo, toca a tu pueblo, toca a tu pueblo. Te bendiciéndonos, Señor. Esté tocando, esté tocando, esté tocando. Esté tocando cada hermano, esté tocando cada hermana. aleluya, toca con tu poder ahora Señor, te tocando también todos los que nos están escuchando a través de la radio Victoria Springfield Señor, te tocando con tu poder y a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live Señor te tocando, tocando, tocando con tu poder, rompiendo toda cadena rompiendo toda atadura oh bendice, bendice bendice hermano, bendice, toca con tu poder Señor, bendice a los músicos Señor toca con tu poder, bendice a todos los que están aquí reunidos en tu nombre poderoso Señor, aleluya te damos gracias Señor, amén y amén vamos a cantar un corito de oración para impartir la bendición final y quiero decir hermano que mañana nos escuchas a las 19 horas en nuestro programa por stream Radio Victoria la 107.5 aleluya, nuestro programa sintonía del alma que nos estés haciendo llegar tus pedidos de oración aleluya para nuestro programa de mañana al 413-391-1942 413-391-1942 gloria a Dios y a nuestro whatsapp de atención pastoral 24-7 al día Señor nuestra línea es el 11-27-97-89-35 11-27-97-89-35 gloria a Dios aleluya, nos vamos a impartir la bendición final de esta reunión aleluya y nos esperimos aleluya con una adoración al Señor mañana 19 horas 19 horas por Radio Victoria 107.5 nos encontramos en nuestro programa sintonía del alma aleluya Señor Jesús que tú nos estés bendiciendo tocando con tu poder en cuerpo alma y espíritu que tu bendición nos guarde aleluya recibimos la bendición de Dios aleluya en cuerpo alma y espíritu hermanos nos esperamos el domingo que viene a las 19 horas y nos referimos adorando al Señor aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria si Señor adora por nosotros para despedirnos de esta reunión que la bendición que Dios esté con nosotros aleluya y tocando la señora peando la señora aman todos losKO i gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria, gloria y me llamo la aleлю pero cenicela señola aleluya Paz, el frío de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta de esperanza cuando yo pueda seguir. Paz, el frío de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta de esperanza cuando yo pueda seguir. Paz, el frío de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta de esperanza cuando yo pueda seguir. Radio Victoria, la 107.5 Stream, Radio Victoria, sintonizanos 24-7 para recibir la bendición. Que Dios te bendiga.